¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces solo te queda esperar a la Gran Armada. Tu muerte es inminente. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por aniquilar a mi pueblo? Por lo que debo hacerte. Tus amigos de la nave te perciben. Saben que te han dejado atrás. ¡No! Pero no te pueden invocar hasta la nave, porque yo se lo impido. ¡No! ¡No! Pero si dejo de hacerlo... ¡No me invoquéis, Templarius! ¡No! ¿Debaste que los flotos se la llevasen? Ella será su muerte. Hay que avisar a los Templarios. Ahora... Escucha atentamente. Esta nave está llena de peligros. Obedece mis órdenes y escóndete en las sombras. Consumirás y crecerás. Infestarás esta nave y matarás hasta el último protos que hay en ella. Ahora ve y engendra tu prole. Ahí está. Venga. 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 Esta nave rebosa vida. Será fácil encontrar biomasa. Un fanático. Utiliza tu invasión parasítica para ocultarte en esa criatura. ¿Qué ha sido eso? Ya se ha ido. Ahora, consume a tu anfitrión y sigue adelante. Un centinela. Escóndete en los conductos hasta que pase. Biomateria detectada. Prioridad 1 establecida. Resto de prioridades canceladas. Comenzando patrulla. No hay forma de evitar a esos fanáticos. Posee a Lusadon y aplástalos. Los protos creen que tienen unos animales infestados. No saben a lo que se enfrentan. Es hora de que te conviertas en una madre de la prole. Necesario resolver alergia de Zerglin a cítricos. Debilidad en la cepa. Debilidad. ¡Alto! Esta zona es discreta. Evoluciona. Crece. Eres Niadra Tu misión es engendrar una prole Y destruir a los protos Mátalos a todos Vivo para servir ¡No hay escapatoria! ¿En qué puedo servirte? ¡Matad a esas criaturas! ¡Puedo consumir su biomasa para aumentar nuestra prole! Los Terks se han infiltrado en la nave ¡Guerreros! ¡Destruidlos! ¡Por el enjambre! ¡No hay escapatoria! ¡Establecida! ¡Erik! ¡Ansiamos aniquilar! ¡A tus órdenes! ¡Obedecemos! ¡Esta nave orderá! ¡O momento! ¡La carta continúa! ¡Por el enjambre! ¡A tus órdenes! ¡Sori! ¡Mierda! ¡Destruzar sus defensas! ¡Nada detendrá al enjambre! ¡Escucho! ¡Por el enjambre! ¡Solo podemos avanzar por este conducto! ¡Adelante! ¡Muerte! ¡Muerte! ¿En qué puedo servir? ¡Ansiamos aniquilar! ¡Soy demasiado grande para entrar en esos conductos! ¡Enviaré a Mr. Link! ¡Ahí! ¡Esa es la estructura que mantiene el escudo! ¡El escudo ya no me corta el paso! ¡Avancemos! ¡Es nuestro momento! De esta zona de la nave emana una energía muy fuerte ¿Cuál es su propósito? Sí, mi reina Obedecemos La energía es abrumadora Es la plataforma de invocación Destrúyela y la nave nunca llegará a Sakuras El escudo ha caído Destruiré el motor yo misma Alerta Brecha en la plataforma de invocación Evacuación inmediata Condenedlos Los Tern no deben llegar a las cámaras de Stasis Como desear No detendréis al enjambre Orden no válida ¡Por el enjambre! Sí, mi reina Las explosiones han cesado Espera Noto una conmoción en la siguiente cámara Emergencia Perdida de energía detectada Despertando de Stasis a guerreros protos Es hora de que evoluciones y extiendas tu control sobre tu prole, Niadra Sí, mi reina Ejecutad a los especímeres No dejéis que los Zer los consuman Matad a los guerreros Tengo que hacerme con la biomasa Mi reina Ejecutad a los especímeres Ejecutad a los especímeres No dejéis que los Zer los consuman Matad a los guerreros Tengo que hacerme con la biomasa Mi reina A tus órdenes A tus órdenes A las órdenes A las órdenes A las órdenes A las órdenes Meguad a las órdenes ¡La cámarna! Mi reina ¡A tus órdenes! ¡Fuera! Evoluciona. Hazte más fuerte. Se acerca la batalla final. ¡Protos! ¡La caza continúa! ¡Sí! ¡No permitáis que maten al ursador! ¡Ay, mía! ¡El ursador es mío! ¡Vamos, bestia! ¡Tenemos protos que destruir! ¿En qué puedo servirte? ¡A tus órdenes! ¡Esta nave arderá! Los protos fortifican el puente. Prepara tus unidades. ¡Por el enjambre! ¡La caza continúa! ¡Sí, mi reina! ¡La nave ya no puede acercarnos más! ¡Preparad las cápsulas de escape! ¡No deben llegar a Sakuras! ¡No deben llegar a Sakuras! ¡Atacad! ¡Ya tenemos tiempo para nuestros hermanos! ¡Preparad más cápsulas de escape! ¡Destruidlas! ¡No temo nada! ¡El Kala es mi fuerza! ¡Ansiamos alegrinar! ¡Que si! ¡¿En qué vuelvas a seguir! ¡Te veo! ¡Obedecemos! ¡Nunca nos derrotaréis! ¡Daremos nuestras vidas por el Kala! ¡Sí, que las daréis! ¡La caza continúa! ¡No nos perderemos en el vacío sin luchar! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Destruid las cápsulas de una vez! ¡Guía a mi prole! ¡Las prolas son historia, mi reina! ¡Mi reina! ¿Me oyes? ¡Estamos solos! ¡La reina de espadas nos ha dado un propósito! ¡Destruir a los protos! ¡Estaré preparada! ¡Serviré de nuevo! Ya no hay vuelta atrás No lo entiendo Los protos nunca me perdonarán lo que he hecho aquí Si al volver a ser humana dejaron de temerme Les he dado nuevas razones para tener miedo ¡Pero no esperaré a que vengan a por mí! ¡Golpearé primero! ¡Nuestro Leviatán puede viajar a otro mundo en cuanto lo ordenes! Está hecho La gran armada nunca sabrá que estuvimos aquí Me alegro de que la protos ya no esté en nuestro Leviatán Su presencia siónica era perturbadora Murió con valentía, protegiendo a los suyos ¿Qué más da como muriera la protos? Mataré a todo el que se ponga en mi camino Pero eso no quiere decir que lo disfrute ¿Y qué hay de Arturus Menks, mi reina? Tampoco disfrutarás con su muerte ¡Cállate Isa! ¿Parásito colocado en anfitrión protos? Sí ¿Pasa algo? Astuta Pensamiento lateral Protos no se pueden infestar Pero pueden albergar organismos extraños Origen del parásito desconocido Lo creé yo, Abathur No eres el único que sabe diseñar secuencias Revelación Seguiré trabajando Cepa de cucaracha, lista para desarrollo Laboratorio de investigación Protos Descubierto Experimentos útiles para evolución de enjambre Necesario adquirir Destruir Protos Mejorar enjambre Planeta Kantar Instalaciones Protos Secretas Muchos especímenes Protos Miriópodo cautivo Parásito virulento Muy bien Lo soltamos para que juegue un poco Implanta parásitos en huésped Energía de cadáveres Implanta parásitos en huésped Debemos conseguir esencia Protos no deben destruirlo H下一 Un gran real Flower Un gran real Platform Un gran real Natural Ellys Esencia adquirida Cucarachas modificadas con secuencia parasítica Cepa de carroñero Y planta parásito de cría de cucaracha Surge de cadáver enemigo Avanzad, no dejéis supervivientes Cepa de carroñero Las crías de cucaracha ataquen primero Protos destruidos Esencia de mi diólogo obtenida Planeta Melus 4 Entorno utilizado para guiar evolución Organismos microbianos se reproducen en reservas Generaciones de cucarachas con orden de consumir Mayoría de órganos congelados Muerte Supervivientes adaptados Forman unión simbiótica con microbios Nueva cepa Cucaracha vil A tus órdenes Percibo protos cerca Veamos esas nuevas cucarachas en combate Cepa vil Saliva ácida cubre enemigos Ralentiza movimiento y ataques Los sistemas no responden No puedo Atacar Protokol Debemos concentrarnos Más cucarachas, llegada inminente Abominaciones No me puedo mover Abominaciones No me puedo mover Puntos erradicados Debo Preparar secuencias Regreso A fosa de evolución Secuencias Listas Para integración Espero Decisión Listas Listas Unidas Listas Hacemos ¡Evolución completada! Ceratul ¿Qué quieres? Ceratul Ceratul Lergan, he presenciado el comienzo Observa, Zerus, el hogar de los CER Aquí evolucionaron los Zer Y aquí los alteró el ser oscuro Los que quedaron son los Zer primigenios Luchan Matan Evolucionan ¿Cómo harás tú? Sí, sobrevives Char es desde hace mucho el hogar de la colmena principal del Enjambre en el sector Coprulu Las facciones Terran y Zerg pugnan por el control del planeta Para reunir al Enjambre, deberás reconquistar Char Tu primera oponente será la madre de la prole renegada Zagara No te entregará su prole sin presentarte batalla He vivido muchas cosas aquí Había olvidado el calor que hace aquí Pagaré el precio de mis actos Pero no hasta que Mengs esté muerto Char parece hecho a medida del Enjambre He vivido muchas cosas aquí El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia Cuando recupere mis tropas Expulsaremos al General Warfield No detecto al Templario Tétrico Está oculto en el Leviatán Esperando el momento de atacar Se ha ido Busque lo que busque Ya no es una amenaza para mí Al menos por ahora ¿Acaso no es una amenaza todo lo que no sé hacer? No me cuestiones, Isa Como órdenes, mi reina La madre de la prole Zagara quiso llevarte con ella No, no lo bastante poderosa para controlarme Solo tú Si no es tan poderosa ¿Cómo pensaba que podría liderar el Enjambre? Adaptación Se involucra en situación donde evolucionar es única opción Fuerza a su propio cambio ¿Entonces puede que haya evolucionado en algo más peligroso? Eso pondría las cosas interesantes Una de tus madres de la prole, Zagara Se niega a aceptar que eres la reina de espadas Antes de reclamar Zagara a los Terran Tendrás que conseguir que su prole vuelva al redil La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Zagara Donde almacenaste millones de huevos para el futuro Por la ubicación de la colmena Parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda Intenta crear un ejército Pero ¿cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara Tú no eres la reina de espadas No eres más que una débil y patética Terran Abandona Char mientras puedas Estos huevos que al enjambre me pertenecen Zagara ha llamado la atención de varios Pestelins salvajes La están atacando Zagara ha huido por un túnel profundo hasta su base para recuperarse Pero volverá Pestelins muy útiles Evolucionan de Zerglin Cualquier Zerglin Puede mutar en Pestelins Siento los huevos sin eclosionar Debo hacerme con ellos antes que Zagara Creías que te habías librado de mí Este nido tiene algo diferente Este nido de Pestelins está listo para eclosionar Vamos adelante Hay más huevos cerca Alerta Una oleada de Zerglin se aproxima a nuestra colmena Esto no me detendrá Alerta Una oleada de Zerglin se aproxima a nuestra colmena Hemos encontrado varias estructuras Zerglin infestadas cerca Los Zerg salvajes parecen interesados Las destruiré si tengo ocasión Hay más huevos cerca Adelante El enjambre no descansa Me cae mi contratiempo Acabemos con esto Hemos destruido una de las estructuras Zerglin infestadas Queda una Derrótame todas las veces que quieras Siempre volveré Y vamos adelante Nunca muero del todo Yo soy el enjambre El enjambre no descansa Este mundo es mío Acabemos con esto Nunca veas que encontrar esos patéticos nidos de Pestelins te va a salvar Tenemos la mitad Acabemos con esto Percibo más huevos Cerca Derrótame todas las veces que quieras Siempre volveré Tienes mi atención Hemos destruido la última estructura nida infestada Basta Mientras tú robabas huevos Yo he ido creando tropas Permíteme recordarte como luchan los Zerg Alerta Una gran oleada de Zerglin se aproxima a nuestra colmena Deberíamos defendernos con todas las fuerzas disponibles Terpone mi camino El enjambre no descansa Adelante Adelante No, no puede ser Unos pocos más Campo de minerales ha agotado Tengo huevos suficientes Abathur Infunde la charca de gestación Que eclosionen los huevos Sencillo Solución catalítica igual a eclosión acelerada Ejército listo en instantes Y ahora Zagora se arrepentirá de haberme desafiado Jamás superamos Aún tengo tiempo para detenerte Acabemos con eso No tenemos tiempo No tenemos tiempo ¿Cuánto poder? ¿Cómo puedes controlar a tantos? Un combate Nuestras tropas están siendo atacadas Un cristal Matadla Solo cumplí a tus órdenes mi reina Esperad ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? ¿Querías que tus madres de la prole Luchasen y conquistasen? Que los Zargs siguieran a una voluntad fuerte Tu voluntad es la más fuerte y te serviré Te permitiré vivir, Zagara Quiero reconstruir el enjambre Y tú eres parte de ese plan Eres mi reina Zagara está aquí para cumplir tu voluntad Dime, Zagara ¿Qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta creste Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos Ten cuidado Los Terran inundaron nuestros túneles con lava Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta Eso no me preocupa Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta ¿Y qué ocurrió con el artefacto Selnaga? ¿Sigue en poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char No supone ninguna amenaza ¿Sabes por qué te derroté en la batalla? Eras más fuerte que yo No ¿Más rápida? No No juegues conmigo mi reina Comparte tu secreto Habla con Abazur en la fosa de evolución ¿Él me lo explicará? Te va a cambiar Ve El enjambre crece de nuevo Ahora, a por ti Warfield Al reclamar este planeta le enviaré un mensaje a tu emperador Voy a por él Isa, veo señales de la antigua reina de espadas por todas partes Pero no recuerdo por qué retuve a mi ejército en Char tanto tiempo Estudiabas el futuro, preparándote para una gran guerra ¿Qué guerra? Explícate Nunca nos lo contaste Solo dijiste que habías visto nuestra extinción Y que querías que lucháramos hasta el final No recuerdo Nada de eso Háblame de los cambios que le has hecho a Zagara Modelo de madre de la prole permite resolución de problemas complejos Aprendizaje, capacidad de liderar proles, enfoques múltiples He añadido densidad muscular, ampliado materia cerebral Ahora, capaz de analizar múltiples situaciones, flexibilidad cognitiva Quizás debería añadirlo a todas las madres de la prole Materia gris adicional, superflua para función de madre de la prole en enjambre Más materia requiere más energía También aumenta independencia Contradice, directriz Ningún Zer debe representar el peligro para líder de enjambre Los tiempos cambian Quiero que mis esbirros sean los más peligrosos Para llegar a la meseta a Greste Hay que conducir al enjambre por la trinchilla La trinchera de huesos Los Terran utilizarán todo su arsenal contra nosotros La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí Los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase gorgona Nos bombardearon una y otra vez Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char Espera, esos son nidos de hostigadores Podrían derribar una gorgona Hay que despertarlos Mi reina Deberíamos cargar por la trinchera No perder el tiempo con las gorgonas Si sorprendemos a los Terran Cruzaremos con una cantidad razonable de bajas Y si fallamos, el enjambre muere Debes actuar con perspectiva zagará Estrategia, cálculo, astucia Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido Cuando despierte, la gorgona de Warfield estará acabada Mi reina El general Warfield ha enviado una gorgona Se dirige a nuestra colmena Esa nave es enorme Warfield no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez Con una le basta Rápido Lleva la biomateria hasta los nidos para colocar un tumor al lado Así los nidos de hostigadores despertarán Espero que baste para destruir la gorgona Hemos colocado un tumor de biomateria junto al primer nido Despierta Aniquila la gorgona Aniquila la gorgona Perfecto Es el comienzo del fin Warfield El nido de hostigadores gastó toda su energía para derribar la gorgona Tenemos más Colocad un tumor cerca del siguiente Rápido Descansa Poned otra gorgona en el aire He descubierto esencia utilizable en biomasa C Secuencias valiosas Recuperar A la fuerte reina de espadas Tenemos tiempo Deseo Más Dos menos. Vienen más. Extended la biomateria. Traed una gorgona. Aplastemos a Kerrygan. Vamos, adelante. Desplegad cápsulas. El enjambre no descansa. El enjambre está ampliando. Acabemos con esto. Te arrepentirás de eso. Habla rápido. No tenemos tiempo. Gracias, mi reina. Hay más cer de mi prole enterrados entre los muertos. Te quiero en el frente para engendrar tumores de biomateria. Lo comprendo. Cuantos más tumores haya, más rápido se extenderá la biomateria. Oden no válida. Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Desplegad otra gorgona. Debemos evitar la gorgona. Solo un nido de hostigadores podría destruirla. Esa gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Una menos. Este planeta es mío, Warthi. Y una mierda, Kerrigan. El general Warthi le envía otra gorgona a mi reina. Eso que ves ahí son huesos, Zer. Y tú pronto te unirás a ellos. Adelante. ¡Otra gorgona! ¡Pagarás por esto, Kerrigan! ¡Poned otra gorgona en el aire! Enviad un equipo de asalto a ese nido antes de que los Zerg lo activen. Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Conquisté este planeta en nombre del dominio, Terran. No pienso renunciar a él. Yo creo que sí lo harás. Esa es tu última gorgona, ¿verdad? Vamos, adelante. Diamasa obtenida. Buenas secuencias. El enjambre no necesita... Nuestras tropas es... ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Repito! ¡A todas las tropas en la trinchera retirada! ¡Hemos perdido el control! ¡Kerrygan! ¡Aquí Warfield! Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae a todos tus efectivos. Trae a todo el enjambre. No quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte. Te veré en la meseta creste, anciano. Gracias por ver el video.